Aunque ya no estés conmigo, yo siempre te amaré Cumbia, 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 chamaco Tu boca dice no, mi corazón dice que sí Que nunca olvidará los momentos que a tu lado fui feliz Tu boca dice no, mi corazón dice que sí Que nunca olvidará los momentos que a tu lado fui feliz Yo quiero mirarte, yo quiero besarte Y luego decirte que yo te quiero Y que sin tu amor nunca más seré feliz Hoy yo voy a decir que nuestro amor ha fracasado Que nunca a tu lado la gente me verá Con el poder de la copia Y el sabor Cumbia, 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 cumbia Y a tu lado fui feliz, tu boca dice no, mi corazón dice que si, que nunca olvidará, aunque ahora tú, estás lejos de ti. Yo quiero mirarte, yo quiero besarte, y luego decirte, que yo te quiero, y que sin tu amor, nunca más seré feliz. Hoy yo voy a decir que nuestro amor ha fracasado, que nunca a tu lado la gente me verá. Que nunca a tu lado la gente me verá. Música Música Música